Martín a Martín decíle que venga para dar la vuelta por allá salen de frente yo ahora no tengo cambio este agarré con novillo es el negro sin factura sin factura ayuda Inés después paso de vuelta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sabía lo que me contaste, no sabíamos nada, ¿no? Sí, ¿vale? No. No. Pero, ¿sabés qué pasa? ¿Qué? Que su fruta va salado, ¿no? Sí. ¿Sabés por qué? No, por los otros. ¿Vino a la compó? Vino del Tirol. ¿Quién? El Bombero, el Bombero. Gracias. ¿Qué pasa, Juanchito? Mirá, Juanchito. Ya pasó. Hola. Juanchito, mirá. Mirá qué lindo, mirá. Mirá qué paso está esto, mirá. Sí. La cena y el desayuno. Y el almuerzo. Y el almuerzo. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola. Bien, nos vemos. ¿Todo bien? ¿A qué diario, a qué revista va? La revista Gente. La revista Gente. ¿Sí? Sí. Más Millones. Ustedes... El almuerzo... La revista... La revista... ...el almuerzo. Mañana estamos en el previo... ¿Qué? ¿Mañana es para la revista en la Chacra? ¿Qué? ¿Mañana es para la revista en la Chacra? Después no nos bandico men microphones. Después no nos ponés. ¿Y no? No. ¿Te saqué el bol acá? No, te saqué. No, te saqué de vos. Está bien, todos masticando. a facebook y a youtube a youtube y a facebook